Hola que tal mi gente de Android, en este portal les trae un juego de primicia que ustedes habrán jugado la primera parte ahora lo tenemos en la segunda parte, estamos hablando del juego de Candy Road 2 esta versión todavía no está dispuesto en el Google Play ni mucho menos tampoco en la tienda de Apple Play Store trabaja con Android 2.3 y más arriba, está ocupando algo de 27 MB como podrán observar lo tenemos al idioma coreano pero ya tenemos un concepto de como trabaja esto ya que hemos jugado la primera versión, ahora estamos en la segunda versión ya que vienen algunos muy muy buenos cambios que ustedes lo tienen que ver y lo tienen que jugar si quieren este juego dejen su email o sigan en mi Facebook que ahí estará la aplicación para su descarga vamos, vamos donde dice compra, podemos en esta ventana nos trae unas variedades para poderle añadir algunas funciones a nuestro mostrito podemos cambiarle de ropa, añadiendo diferente ropa, también podemos cambiar el caramelo, el estilo del caramelo en forma roja de corazón y así también podemos también cambiar el dinámica al momento de cortar las ramas todo automáticamente full gratis ya que la haz lo tengo gratis también nos permite en este nivel encontramos 120 niveles que fijan en diferentes paisajes inesperado a un pintoresco, tenemos héroes nuevos, 5 nuevos personajes increíbles de diversión con un aspecto único de carácter y de habilidades también como les estaba diciendo podemos adquirir diferentes sombreros dependiendo del estilo que ustedes quieran pues vamos, como pueden observar ya he abierto varias ventanas esta aplicación nos permite, como pueden observar aquí, nos dice que tenemos que tener 240 estrellas para poder abrir este nivel como yo les había dicho que ya este nivel está full full gratis hago click en ella, apretamos, damos una palomita aquí donde dice go y listo y retrocedemos y automáticamente se va a abrir la ventana, hacemos click en ella y se va a abrir como pueden observar todo ya lo tengo desbloqueado, solamente tengo 50 estrellas y todos los niveles ya lo tengo abierto vamos sencillo al juego, vamos a jugar el número del nivel 9 para ver como se trata como pueden observar en la parte inferior tenemos 3 botones, uno de un globo, uno que es una almohada amarilla de ayuda y el caramelo vamos a ver, si apretamos el caramelo, nos va a quedar como una ayuda de caramelo de esta manera trabaja este caramelo ahora si comenzamos nuevamente el juego, apretamos la espuma amarilla esta es una forma de ayuda que nos va a permitir pasar este juego con facilidad como pueden observar se nos indica que pasos a seguir para poder pasar a este nivel y el caramelo ya es mío cerramos esta ventana y seguimos al siguiente nivel vamos a otro nivel un poco más avanzado por ejemplo para que ustedes puedan observar como trabaja como pueden observar acá tenemos tenemos un helicóptero un monstruito helicóptero es la cual le permite ayudar al monstruo a recoger los caramelos y así podérselo dar para que el monstruito se lo coma vamos a ver al nivel 20 como trabaja esto es muy divertido yo sé que le va a gustar si ustedes vienen en la primera parte ahora está en la segunda parte vamos a ver vamos a pedirle ayuda para que ustedes puedan visualizar como jugarlo nos dice que pasos a seguir soplamos con el globo de esta manera el helicóptero va a coger el caramelo y nos va a llevar directo a la boca de nuestro personaje de esta manera ya hemos pasado el nivel con tres estrellas ahora estoy en el segundo nivel vamos a ver que nos trae el segundo nivel entramos y jugamos vamos a prender el botón donde quiero una cantidad de caramelos va a haber una nube de caramelos la cual le voy a coger automáticamente y esto va a cogerlo y ya pasé el nivel es un juego muy divertido espero que les haya gustado no quiero hacerlo muy largo el video suscríbanse a mi canal de una manito arriba y nos vemos hasta la próxima chau chau ah 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 no eso pero